La Policía Estatal de Arkansas llegó a la escena de un incidente que ocurrió el lunes 11 de marzo por la noche en el que un oficial de Hot Springs recibió un disparo. El oficial de primera clase Omar Cervantes del Departamento de Policía de Hot Springs dijo que el incidente ocurrió durante una parada de tráfico inicial a lo largo de la cuadra 2000 de Albert Pike Road. Las autoridades dijeron que el conductor del vehículo tenía un arma de fuego y supuestamente abrió fuego contra los oficiales, lo que hirió a uno de los oficiales en la escena. Los oficiales dispararon contra el sospechoso, baleando al sospechoso varias veces. Según un comunicado de prensa de la Policía de Hot Springs, el sospechoso fue declarado muerto en la escena y el oficial herido fue transportado a un hospital local, pero se dice que está en condiciones estables. El Departamento de Policía de Hot Springs dijo que la investigación ahora se ha entregado a la Policía Estatal de Arkansas para determinar si la fuerza letal se usó bajo lo que establecen las leyes del Estado.